¡Suscríbete! 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 ¿No? Próxima estación, Funtal. ¿Qué? Yo voy a mi crédito, que ayer me cansé de llamar a otro medio, cuando vayamos una comida, yo no puedo ir a mi crédito. ¿Por qué? ¿Y te va conmigo? ¿Sí, te va conmigo? ¿Sí? Sí, pero le va a ser claro, si oigan la cocina, entonces ahí es un buen amigo. Sí, pero le va a ser claro, si oigan la cocina, entonces ahí suena la lluvia. ¿No? Te voy a hacer el eje de la zona, pero ese es el punto de la zona, que yo también lo voy a hacer. ¿No? No sé, lo que pasa es que yo voy a llegar tarde porque voy para la Residencia, entró la pista No sé, lo que pasa es que yo voy a llegar tarde No sé, lo que pasa es que yo voy a ir No sé, lo que pasa es que yo voy a ir No sé, lo que pasa es que yo voy a ir No sé, lo que pasa es que yo voy a ir No sé, lo que pasa es que yo voy a ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.